Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión vamos a recorrer una de las alamedas más transitadas de San Salvador, que ha sido una zona de conexión con la zona de Santa Tecla y Occidente, de la capital hacia Occidente, y se trata de la alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador. Hola Omar, ¿cómo te va? Hola Armando, pues todo bien, aquí comenzando con esta interesante caminata, una histórica caminata más dentro de nuestro canal aquí de YouTube, y pues comenzando Armando con esta, con estas hermosas imágenes de una casa neocolonial, obra de Armando Sol, y pues prácticamente toda esta calle Armando, esta zona anteriormente como en varios videos que hemos comentado, ya lo hemos mencionado, pues esta es la zona que antiguamente se llamaba como la cruzaría, hasta que llegaban todos los caminos de San Salvador, y de ahí y para allá todo lo que ahora conocemos como Enrique Araujo, ya era el camino hacia Santa Tecla, entonces poco a poco esta calle o este camino fue urbanizándose hasta lo que conocemos ahora en día. Y que bueno, por lo mismo de su urbanización moderna, digamos, se ha tornado en, bueno, tiene una historia bien interesante relacionada con comunicaciones, un poco de industria, un poco también de banca, más recientemente respecto a la banca, y zonas residenciales de alto, de alto nivel, digamos, residencias, colonias de época, como la colonia Roma, una parte de la, de la colonia, por blanca, por ahí hay un, un, una puntita por ahí, pero sí es muy, muy interesante esta, esta alamena. Sí, Armando, y bueno, y ahorita ya empezamos viendo diferentes edificios históricos, dejábamos atrás el edificio de las palmeras de mil novecientos sesenta y seis y también incluye lo que tenemos en pantalla de Macrofeguadores salvadoreños, eh, construido por Lorenzo López Duque, que en ese edificio también son las sedes de farmacias económicas, y enfrente tenemos acá el, el edificio del, del ex seguro de los inversiones S.A., que ahora es la de Macrofeguadores, de 1968, y venía Rodríguez Menéndez. Un edificio muy interesante, lamentablemente, ahora la modernidad lo ha, ha cubierto el diseño original del edificio, el edificio de Sisa, eh, no tenía esta fachada originalmente, sino que era de concreto, con algunos detalles de ventanales, eh, un diseño muy interesante. Sí, de hecho es ya un arte cotardillo, podremos decir, y a este edificio le pasó lo mismo que le sucedió al edificio de las cajas de crédito. El remozamiento que le hicieron a su fachada, eh, lastimosamente perdió su esencia, y es lo que vemos ahora. Y también, adicional en esta zona, ya observamos la plaza jardín, también que habíamos comentado en varias caminatas, que habíamos hecho unas caminaditas así, esporádicas, pero ahora sí las vamos a tomar, prácticamente todas, eh, construida en el 70, Armando, por Juan José Rodríguez, y pues ahí Quíez, tuvieron un montón de restaurantes, comercios, bancos, ¿tú habías ingres? Sí, siempre ha sido un, un, un punto interesante, para diferentes rubros, eh, comentábamos en alguna otra caminata o en alguna grabación del podcast, eh, aquí estuvieron algunas aerolíneas, agencias de viajes, el restaurante de platos servido del Señor Tenedor, que estaba justamente en esta esquina, que estamos viendo en este momento, en el, en el, en la parte del sótano, en el restaurante del Señor Tenedor, deliciosa comida, algún método, pues, muy rica. Y también teníamos en pantalla, el centro financiero de la vivienda, que fue, eh, en su época, el centro financiero del Banco Salvadoreño, construido en 1998, que aquí lo vemos en pantalla, y pues, esta sede es la, la segunda sede del Banco Salvadoreño, ahí, luego de que dejasen, eh, el edificio 129, por capacidad, eh, y por atención al cliente, y entre otros problemas que tenía, el, el, el espacio, ¿verdad? No es que todo por sus dimensiones, porque él estaba quedando muy pequeño. Entonces, al construir esta, esta, este edificio de ocho niveles, y su adjunto de tres niveles, ahí, a partir del noventa y ocho, ya se encuentra en esta zona. Y el edificio aquí enfrente, que tenemos del Banco Azul, que anteriormente fue el edificio de la ISU y el cine deluxe del cincuenta y ocho. Sí, interesante, esa, esa, eh, esa construcción tiene muy, bueno, tuvo mucha historia. Ahí fueron las instalaciones de Radio ISU, que fueron los primeros regentes de lo que, en su momento, fue la primera versión del canal de Canal 4, exacto, de televisión. Ahí es donde hablamos de que está muy ligada a la Alameda, a las telecomunicaciones. Aquí se encontraban las oficinas de la Radio ISU y el resto de la galera era utilizada para los estudios de Canal 4, nuestras misiones de Canal 4. Sí, exacto, hermano. De hecho, estábamos comentando anteriormente de que Canal 6 y Canal 4, inicialmente se encontraron los estudios en el edificio central y en el edificio comercial, en el Centro Histórico de San Salvador, frente a la Plaza Libertad, y pues, también por temas de capacidad y para ampliar todo el espacio necesario para la transmisión televisiva, fue que se mudaron el Canal 4 a este edificio y el Canal 6, ya al final de la lámina. Sí, correcto. Ahí lo vamos a ir viendo cómo aparecen poco a poco. Luego ahí tenemos, bueno, al fondo de la construcción reciente que pertenece a Vancouver, pero estos terrenos que vemos acá, al costado izquierdo, son parte de lo que en su momento fue una distribuidora de automóviles que estuvo aquí en la zona. Y del otro lado, pues, tenemos lo que se refiere al edificio Unicomer o Creditcomer, que era utilizado por esta empresa y por otras empresas a lo largo del tiempo. Sí, ahí estuvo una representación del Banco Proamérica, la aseguradora mundial, las oficinas de la propia Curaçao, PSA. Y en esta toma, pues, tenemos el edificio de Pan, que ahí se encuentra la sede de Pan American Life Insurance para El Salvador. Un edificio muy bonito de 30 metros de altura, construido en el 97 y en su época armando uno de los edificios más altos del país. De hecho, un edificio muy macizo. Ahí se encuentran diferentes oficinas, hasta hubo varias embajadas. Ahora se encuentran también oficinas de call center dentro de él. Y también, bueno, este terreno que estamos viendo en este momento, no tiene ningún valor histórico de importancia, sin embargo, gastronómico. Exacto. En ese local estaba una sucursal del pollo Popeyes, de estilo Luisiana. Era un pollo muy delicioso que estuvo operando más o menos unos dos o tres años acá en El Salvador y esa era la única sucursal. Posteriormente, ahí hubo una cadena de amortezas internacionales de las que están acá en El Salvador y ahora ya está deshabitado el local. Y aquí llegamos, Armando, a un punto histórico de San Salvador, la mítica Pizabum, la primera pizzería del país. Desde 1973, delicioso sabor y variedad. En su momento, y bueno, a la fecha todavía mantienen ese sabor de tradición. En su momento tuvieron muchas sucursales de esta pizzería, pero ahora solamente se han quedado con esta que creo que es la casa matriz. Sí, y fue donde comenzó todo y fue comer en una pizzería, Armando, es sinónimo de comer historia prácticamente. Y en esta toma, el edificio donde se encuentra ahora el supermercado Walmart de Escalón, que anteriormente fue los almacenes Hiper Europa. Fue el primer mega supermercado del país y de la región centroamericana. Fue el más grande también de la región centroamericana y pues lastimosamente por problemas económicos y por temas de manejo de la empresa. Entonces, cierra sus operaciones en el 2002, después de 14 años, ¿verdad? Y actualmente el edificio fue comprado por la cadena Walmart. Así es, y fue adecuado y pues cambia su nombre y razón social y ahora es como el almacén Walmart más grande de El Salvador. Sí, exacto. De hecho, ese local es bien grande y muchísimos metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Y aquí, Armando, prácticamente llegamos a los límites de la colonia Roma con el pasaje Carbonell que vemos acá. Y este edificio que en su momento estuvo en las oficinas de Corsatur y una representación también de las oficinas del Ministerio de Turismo. Así es. De hecho, aquí tuvo su despacho el Ministerio de Turismo en diferentes épocas presidenciales. Sí, es correcto. Este edificio originalmente de oficinas tuvo como su boom en estos últimos 20 años, ¿sabes? Sí. Cuando se... bueno, viene aquí la Corporación Salvador de Turismo, que es conocida por sus siglas Corsatur, que era una entidad justamente entre industria turística y gobierno, pues, tenían los acuerdos como para impulsar el turismo en El Salvador. Exacto. Y posteriormente ya se decreta la creación del Ministerio de Turismo y aprovechando que ya estaba aquí en el espacio, pues, se hizo para tal vez. Y acá tenemos en primer plano el edificio que ahora pertenece a la FP Crecer y una oficina de Corsatur que originalmente fue el edificio de sala de ventas, talleres y administrativos de Omnimotores. Pues, Omnimotores fue una de las distribuidoras de vehículos más importantes de mediados del siglo XX hasta finales de los 80, por ahí, 90. Ellos eran los distribuidores autorizados de BMW para El Salvador, también para la marca Audi y también importaban los vehículos utilitarios de la marca Jeep. Sí, ellos tenían, aparte de otras marcas, también que distribuían, que tenían el stock de repuestos y el taller de servicio. Sí, exacto. Y ahora, pues, ya es la casa matriz de FP Crecer, la cultura de El Salvador. Y, pues, en esta parte de acá, mando, ya nos estamos acercando como a la segunda parte de la eliminatoria, podríamos decir. En esta toma observamos el Centro Comercial La Mascota, de 1967, de la empresa Alfaro de New Sol. Este edificio de tres niveles, Armando, es colindante con la calle La Mascota. Inicialmente fue para diferentes oficinas y todavía persiste el carácter de edificio de oficinas. Ahí se encuentran también diferentes tiendas de ventas para productos de diseño y para estudiantes de arquitectura, para personas que se dedican a la arquitectura. También se encuentran oficinas de call center y también representaciones de empresas de tecnología de sus contratos. Sí, es bien variada la oferta que está apostada en este edificio, en ese complejo de edificios. Porque también el predio que está enfrente, también parte del centro comercial, en su momento ahí hubo una distribuidora de productos de tecnología, que se publicitaban en el formato de megatiendas de tecnología. Muy interesante en su momento, cuando estábamos en aquel boom de la informática y las computadoras personales, y que la computación estaba como entrando aquí en El Salvador. Esta tienda pues era como la más importante en ese momento. No recuerdo el nombre, te lo debo, pero sí era muy importante. De hecho yo recuerdo que en algún momento fui a comprar alguna cosa ahí de computadoras. Pero ahora pues tiene una distribuidora de motocicletas y entre otros negocios que también están aquí. Sí, exacto. Y bueno, aquí también llegamos casi a la calle Loma Linda. Aquí tenemos dos espacios muy interesantes también. Primero, la sede de Ser Sabrosa o de Seguro Salvadorino de Protección en la mansión Loma Linda. Un espacio dedicado a la protección de bienes y de dinero, entre otros bienes de alto valor. Y también a nuestra izquierda tenían los terrenos del Círculo Deportivo Internacional Armando. En 1938, el plan maestro diseñado por Ernesto de Sola, que es un terrenos de dos manzanas que en su momento de fundación fue donado por el expresidente Alfonso Quiñones Molina. Y pues un edificio original donde fue la primera sede o el primer edificio del Círculo Deportivo de estilo Ardeco Streamline. Y posteriormente se siguen construyendo más edificios y se amplía la oferta deportiva en esta zona. Sí. Y aquí tenemos una toma de la calle Loma Linda también. Interesante la información del Círculo Deportivo Internacional que es más o menos como una especie de esposo social. Es como un club social. Prácticamente es la heredera Armando del Club Internacional y del Casino Salvadoreño. Una versión un poco más reciente. Exacto. Y aquí estamos llegando a una parte que también tiene que ver con las telecomunicaciones, que es el edificio que en su momento fueron las oficinas centrales de Canal 2 de Televisión. Este canal que tiene historia desde 1965, que fue fundado por Don Boris Zersky, pionero de las telecomunicaciones en el sector. Este es el último canal de televisión de los tres originales que son de carácter privado. Canal 2, 4 y 6, que posteriormente se convierte en la telecorporación salvadoreña. El canal 2 es el último y creo que es el único que nació ya con instalaciones adecuadas, que son este edificio. Y una parte de ellos también inició en la esquina de esta cuadra que vimos ahí sobre, cuando estábamos comentando sobre el círculo deportivo. Ahí había, en esa esquina había una casita. Ahí también era parte de las empresas de Don Boris Zersky. Ahí estaban las oficinas de la radio, circuito YSR. Si no estoy equivocado, en esa misma ubicación también empezaron las primeras transacciones de Canal 2 en esa casa. Entonces, es una esquinita muy llena de historia. Y, bueno, ahí podemos ver también cómo las telecomunicaciones, pues, se van como encontrando su espacio en esta lamea. Omar. Sí, Armando. De hecho, prácticamente aquí se encontraban las tres sedes de Telecorporación Salvadoreña. Luego de la desaparición del edificio de la YSU, este edificio se redenomina como edificio 246. Y, ahora aquí se encuentran diferentes espacios para noticias, entre otros, para los tres canales de televisión. Acompañados al foro 4, que también se encuentra en la zona de Antiguo Conclam, por el Centro Comercial de La Campina. Y, pues, otra de las ofertas también de comercio aquí en la zona, Armando, es este espacio del Centro Comercial Plaza Suiza y del edificio AC Suiza. El edificio AC Suiza, que fue la aseguradora Suiza Salvadoreña, fundada en 1969. Y, ahí, en este edificio, Armando, fue la primera sede hasta el 2019, de que la empresa decide por espacio también del edificio trasladarse a un nuevo espacio en el Centro Comercial Bamboo City Center. Ahí se encuentran las nuevas oficinas. Y, en el 2002, antes de mudarse, Sura, que es una empresa de seguro suramericana, adquiere el capital de la empresa y pasa a denominarse AC Suiza Sur. Entonces, aquí también, junto con la aseguradora que veamos allá abajo, Armando, el edificio de la Centroamericana y el edificio de seguros inversiones SA, estas eran las empresas de seguro más grandes aquí en el país. Y, junto con la compañía general de seguros. La general de seguros. Era de las más fuertes aquí en El Salvador. De hecho, el diseño de la plaza suiza y del edificio de AC Suiza como tal, porque, de hecho, la plaza suiza es como un anexo del edificio de AC Suiza. Exacto. No fue al contrario. Exacto. Entonces, comparten mucho el diseño, ambos complejos. Y, en su momento, esta zona, la plaza suiza, era de un diseño muy moderno y también las instalaciones eran muy interesantes. Sí, exacto. De hecho, fueron los primeros edificios de carácter moderno o modernista aquí en el país. Sí, pues, era una novedad en la época, prácticamente. Y aquí se encontraban diferentes oficinas pequeñitas también y boutiques que ofrecían también vestuario para todas las personas que vivían alrededor de esta zona. De la colonia Roma y de la incipiente y naciente colonia San Benito. También la colonia General Arce, que está un poco más adelante. Entonces, también les servía ahí para esparcimiento y compras. Sí. Bueno, de hecho, en algún momento en la plaza suiza hubo una discoteca. Sí, estuvo una discoteca durante muchísimos años y después, al desaparecer esa discoteca, en ese mismo local, nace un centro de salud o un gimnasio incluido también. Así es que fue bien demandado por diferentes... Ha sido un edificio bien versátil en la plaza suiza. Y bueno, aquí estamos sobre la Alameda, seguimos caminando y tenemos en el primer plano este edificio de bodegas, una especie de nave industrial que ahora utiliza la empresa de cosméticos Marlene Namur. Correcto, sí. Pero comentábamos, of record, de que acá en este complejo se encontraban las oficinas de la empresa Adela de Hermanos, que era una empresa que se encargaba, o que su rubro era la distribución de equipo e insumos para la industria. Muy interesante. Sí, exacto. Bueno, bueno, y aquí vamos llegando al final de la... De esta... Bueno, una parte del final ya del Arauco con Culevar Venezuela y pues aquí este centro de salud Barrios, que en este momento estaba bastante concurrido, Armando, porque estábamos en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Entonces, pero se observa el movimiento aquí en el centro Barrios, ¿verdad? Sin embargo, la unidad de salud Barrios, que es una de las unidades de salud más concurridas de San Salvador, ¿verdad? Sí. O sea, después de los hospitales, creo que la unidad de salud Barrios es el lugar más concurrido que hay en cuanto a la oferta de salud que hay aquí en San Salvador. Ahorita se mostraba lleno, pero así es su actividad de manera normal, digamos. Sí, pre-pandemia, así seguía, pasaba lleno siempre. Y la ventaja de este centro de salud, Armando, es que es una de las pocas unidades de salud aquí en el área metropolitana de San Salvador, que está abierto las 24 horas. Es correcto. Entonces, creo que también depende de esa característica de la unidad de salud, creo que responde justamente a que es un lugar de alta demanda. Sí, correcto. Entonces, de aquí vienen las personas que están con una situación, su dolencia o padecimientos, y desde ahí los pueden remitir a los diferentes hospitales de la red de salud nacional pública, o también privadas, si el bolsillo lo requiere. Y pues acá, Armando, prácticamente ya vamos llegando a otra de la parte de la Alameda, bien interesante, que ya es parte de la defensa nacional. Sí, bueno, creo que la parte urbanizada del bulevar, exacto, terminó justamente donde empieza el bulevar venezuela, que todavía es por ahí. Ahí termina como la zona residencial o la zona que se pensó en su momento como un área residencial de San Salvador. Aquí ya estamos en los límites de San Salvador con los municipios de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, que son los tres municipios que colindan con esta Alameda y con la carretera Panamericana, que ya desde el tramo que conocemos de la Cruzadilla, ahí el camino a Santa Tecla que le decían antes, toda esta parte es considerada como un tramo de la carretera Panamericana. De hecho, Armando, la carretera Panamericana, como tal, termina en la zona de la Seiva de Guadalupe y se debía ir a la Alameda y Carauco y baja, ahí llega a Salvador del Mundo y baja en la Meda Rusa, llegando al centro histórico y de ahí haciendo conexión con el bulevar del ejército nacional. Entonces, prácticamente esas son las vías más urbanas de los tramos de la carretera Panamericana que tenemos acá en el área metropolitana de San Salvador. Sí, porque luego está el tramo que corresponde al centro de Santa Tecla, que también es una zona urbana, pero ya no estamos hablando de San Salvador, sino de la libertad. Y como mencionaba Omar, esta zona ya tiene varias connotaciones. A la izquierda tenemos los terrenos de lo que es ahora el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que es un complejo muy grande que abarca toda esta zona de la Alameda. Y del lado derecho tenemos los terrenos de lo que en su momento fue la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Ahí estaba la DUA. Exacto. Ahí era la DUA. Entonces, cuando desaparece la DUA y el IWO, este terreno pasa a propiedad o a las manos del Ministerio de Obras Públicas y hasta la fecha se mantienen en esta ubicación. Sí, exacto. De hecho, ahí se encuentran diferentes dependencias administrativas del Ministerio y bodegas también, áreas de mantenimiento para camiones y vehículos pesados, entre otras dependencias de detención al cliente también. Y aquí vemos en esta calle, este pasaje, originalmente era un pasaje de libre circulación. Exacto. Parte de la colonia San Francisco. Pero, sí, correcto, parte de la colonia San Francisco. Pero conforme la situación militar, digamos, empieza a efervecer un poco de los 70s hacia lo que se fue dando del conflicto armado salvadoreños, los terrenos se fueron adquiriendo la Fuerza Armada del Salvador. Además, en esta zona de la colonia San Francisco, en medio de ella, o en un costado de ella, cerca de los terrenos que son parte del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada, se encuentra la residencial General Manuel José Arce, que en su momento fue habitada por muchos oficiales de la Fuerza Armada de la época. Exacto, sí, verdad. Que, de hecho, tiene, en sus alrededores tenía complejos comerciales y otros, áreas de esparcimiento que eran exclusivas de la Fuerza Armada. O para personal de la Fuerza Armada. Sí, sí, de hecho, ahí, la colonia Axi, prácticamente los altos mandos de la Fuerza Armada, no residían en esa zona. De hecho, para la ofensiva final de 1989, el ataque al complejo de la UCA, por parte de la guerrilla, también correspondía al avance que tenía, la guerrilla salvadoreña en esa zona, entonces, era como, esto de esta zona era parte bien importante de ataque de la guerrilla contra el Estado. Y aquí, llegando, Armando, a esta parte, llegamos al Parque Nacional de Pelotas Santornino Vengor, también tiene bastantes años de existir, y también corresponde a diferentes desarrollos en conjunto con el circo militar, también, que ofrecía espacios deportivos, y, pues, esta parte de acá, del Parque de Pelotas, ya queda como para el público en general. Sí, nace, bueno, nace como una iniciativa de la Fuerza Armada, porque, ya mencionamos, bueno, toda esta zona es una zona... De alta importancia militar. Netamente, de carácter militar. Entonces, los terrenos que tenemos atrás, que dejamos atrás, donde está el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, también lo comparte con este complejo de entretenimiento para el personal de la Fuerza Armada, conocido como el Círculo Militar. Correcto. Entonces, durante esa época, pues, se construye en este complejo deportivo, que conocemos como el Parque de Pelotas, conocido de esta manera porque, en realidad, es el único estadio para practicar el deporte del béisbol, y todas las disciplinas que tienen que ver con él, softball, entre otras cosas. Entonces, es el único que está adecuado para ese fin. Junto con las canchas, posteriormente, pues, las canchas de la... ¿Pobre una de las delicias, perdón, de la Santa Teca? Sí. Y por ahí hay otro par de complejos que también son para ese fin, pero este es como el más importante y el primero que fue construido para ese fin. Sí, correcto, sí. Sí, anteriormente, cuando habíamos mencionado, también era como una iniciativa también del Estado Mayor. Claro. Y aquí, hermanos, nos estamos acercando a un rincón poco conocido para muchos. La Capilla Santa María es una iglesia católica muy pequeña, pero tiene bastante movimiento de grupos católicos, entre otros. Y aquí vamos a... en esta callecita es uno de los accesos. También tenés el acceso por el lado de la colonia San Francisco y cerca de la entrada principal del círculo militar. De hecho, aquí ya vamos a observar la parte del atrio y la fachada principal. Lastimosamente no pudimos entrar porque se encontraba un servicio litúrgico en ese momento. Así es que, para no entorpecer las actividades litúrgicas, solamente hicimos unas tomas del exterior. Pero aquí las tenemos en una iglesia bastante escondida. Desde la calle no se logra ver, Armando. No, de hecho, bueno, si pudimos observar, tuvimos que desviarnos un poquito de la Alameda para poder llegar acá. Exacto. Este rinconcito que tenemos, que está entre el parque de pelota y los terrenos también que pertenecen a la fuerza armada. Y, bueno, pues, está ahí en medio de ese espacio, pues, por ahí. De todo y entre nada, entre la San Francisco, la Arce, el círculo militar, ahí está. Ahí está ese pequeño espacio para la devoción católica, en este caso. Ahí está. Entonces, bueno, nos devolvemos sobre este pasadizo para pasar de nuevo por esta parte del complejo del parque de pelota, que en su momento, este complejo es nuevo, el que estamos viendo en pantalla en este momento. En su momento ahí fueron espacios para parqueo de la gente que trabajaba en las oficinas de la fuerza armada y también del Instituto Salvadoreño de Tecnología... Se me ha olvidado el último, la última letra de lista de tecnología avanzada, creo. Exacto, ese es el que lo hicieron así. Entonces, como aquí también la gente que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas o en la DUA, también aquí tenía sus espacios de parqueo. Entonces, pero después cuando ya el complejo del parque de pelota ya lo administra también el INDES, entonces ven el potencial para sacar más espacios para el esparcimiento y los deportes, entonces lo convierten en este complejo que podemos ver y ya recibió. Sí, correcto. Bueno, y aquí también vamos llegando a una de las partes del CODEP, ¿verdad? Que es el Comando de Doctrina Militar. Y Educación Militar. Bueno, como siempre, todo a la izquierda tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero a la derecha tenemos también otro complejo importante que ya lo hemos mencionado bastante, hemos hablado a largo y tendido de él en el Off Record o en nuestro podcast, lo invitamos a que lo vayan a escuchar por ahí, le vamos a dar un enlace para que lo escuchen. Pero sí, tenemos la Feria Internacional, los terrenos de lo que en su momento fue la Feria Internacional de El Salvador o conocido también como Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que en el último año pues se ha transformado en un establecimiento de salud, ahora el Hospital El Salvador, el hospital más grande de El Salvador, y que de momento atiende demanda de pacientes por la pandemia de COVID-19. Y bueno, a la izquierda, retomando la historia de la Fuerza Armada y todos los terrenos que la conforman acá en esta zona de la Alameda, como ya mencionaba Omar, acá están las oficinas y los espacios del Comando de Doctrina y Educación Militar, que es justamente una de las ramas de la educación militar en El Salvador, específicamente para los oficiales que van haciendo sus diferentes cursos de ascenso para los diferentes grados militares. Pero este edificio particularmente donde se encuentra el Podemos es la instalación de la cuarta fase de lo que conocemos como la Escuela Militar Capitán General de Ardo Barrios. Aquí estuvieron, bueno, la cuarta etapa de la Escuela Militar inicia a partir de 1927. Entonces, originalmente la Escuela Militar está ubicada en lo que ahora son los terrenos del Barrio Modelo, cerca de donde está, bueno, donde ahora es el Zoológico Nacional. La parte de la Finca Modelo. Ahí, esa parte era la Escuela Militar. Entonces, en sus primeros años. Y después se vinieron a este complejo, que en todo este terreno que estamos viendo era lo que se formaba la Escuela Militar Capitán General de Ardo Barrios hasta 1991. En el 91 se adquieren unos terrenos en la Finca El Espín, allá en Antiguo Cuscatlán, y se traslada a la Escuela Militar para esa zona. Y ya quedan estos terrenos para otros usos y otras estrategias militares en su momento. Y ahora, pues, que volvió a retomar su rol educativo, digamos. Y, bueno, en primer plano tenemos ahora otra de las entradas de lo que fue la Feria Internacional de El Salvador, que eran, bueno, eran uno de los accesos que estaban a la boletería, que ahí, cuando había consuma, se hacían unas filas interminables, además de las que estaban allá al frente. De verdad, al inicio. Mira, estos eran unos de los accesos también que estaban cerca del espacio que hemos dejado atrás, también que se nos escapó mencionar que es el mercado de... El mercado nacional de artesanías. El mercado nacional de artesanías, correcto. Entonces, esta parte correspondía a esos accesos cerca del mercado, rodeando prácticamente todos los pabellones intermedios del campo que ahora conocemos como Hospital El Salvador, ¿verdad? Pero sí, hermano, toda esta parte de acá se encuentran diferentes puertas de acceso que prácticamente al pasar del tiempo fueron aperturándose esos accesos para la alta demanda del recinto ferial, ¿verdad? Más que todo para la feria consuma que se encontraba, que se realizaba en agosto durante las fiestas patronales de San Salvador y, pues, interesante que ese mismo tráfico que se encuentra yendo a Santa Tecla es el mismo tráfico que permanecía en esa época y que siempre en horas pico se observa por ser una de las vías principales de salida de San Salvador. ¿Sí? Bueno, la esfera internacional tanta, tantas cosas que se han vivido a lo largo del tiempo desde que este complejo estaba funcionando como un recinto ferial. Exacto. Muy variada la oferta. Tantas cosas que han estado ahí o que hubieron ahí, tantas exposiciones. Bueno, la más conocida, digamos, o la que más recordamos nosotros en los últimos años en la feria consuma sin embargo, la más importante antes de 1988 era la feria internacional. Que de ahí toma el nombre del espacio. Que de ahí toma el nombre del espacio. Entonces, de hecho, cuando allá por 1990 no, ya estábamos en el 2000 ya empieza a caer las exposiciones de feria internacional y se presta como para otro tipo de eventos entonces que cambian la razón social del complejo acento internacional de ferias y pensiones. Sí, exacto. De hecho, Armando, este espacio es bien interesante porque solamente como plan maestro que desarrolló en su momento Juan José Rodríguez cuando diseñó este espacio cuando diseñó este espacio dentro del estudio de arquitectura González Rodríguez solamente comprendía pocos espacios de exposiciones porque en ese momento de la feria internacional todos los países que son invitados hacían sus propios espacios de exposiciones y hacían sus edificios recordamos bastante de las primeras ferias internacionales los maquetas del sistema solar que hacía Estados Unidos entre otras cosas de diferentes pabellones muy interesantes y pues acá ya llegamos a la parte del inicio de la avenida La Revolución observamos aquí la tercera fase del Hospital El Salvador en el terreno donde se encontraban los parqueos de Cisco o de la feria y en la parte de atrás atrás de la toma que más adelante tal vez aparece se encuentra también la Catedral Militar que es uno de los accesos religiosos para todos los comandos militares que se encuentran ahí Sí, ahí está bueno, ahí está la Catedral Castrens y también está bueno, hay otras dependencias también está la Inspectoría General de la Fuerza Armada la Escuela de Comando de Estado Mayor bueno, entre otras otras dependencias de la Fuerza Armada como les mencionábamos pues que esta zona de este lado izquierdo pues todas pertenecen o tienen algún interés militar o están orientadas hacia esa parte de lo militar sí, correcto bueno, y aquí vamos a hacer el esfuerzo de pasarnos al Areate Central para tener otros ángulos más de la calle prácticamente desde este Areate observando la tercera fase del hospital que también aquí está un poquito movido porque en esta época aquí es el centro de vacunación general del gobierno que se tiene ahorita para la para la pandemia de la COVID-19 y el otro lado Armando frente al hospital El Salvador tercera fase se encuentra el centro comercial Feria Rosa que es un un espacio comercial para diferentes comercios y oficinas también si el centro comercial Feria Rosa de hecho es muy reciente de reciente construcción tendrá quizás unos 30 años como 30 años tiene alrededor de los 80 a principios de los 90 lo construyeron a principios de los 90 se vendía como un centro de oficinas en su momento sin embargo también por la ubicación de la Alameda pero está del otro lado ha tenido ha tenido su momento así de flaqueza y de tambaleo pero ahora se ha consolidado como un centro de oficina para diferentes prácticas profesionales si exacto hay varias oficinas para bufete de abogados se encuentran también oficinas migratorias también para el para las también hay varios también se encuentran diferentes oficinas de diseño gráfico así es que bien variada la oferta que se encuentra aquí de hecho ya tenemos la zona y dentro del centro comercial si como usted mencionaba en su momento se vendía como una especie de centro comercial para comercio salón de belleza restaurante etc pero tuvo que cambiar su rubro de manera abrupta por la manera de su ubicación exacto el acceso no es muy privilegiado prácticamente solo es de una villa y pues acá armando llegamos a dos espacios ya al final de la manuelía de Icarauco uno de ellos que ya vendrá en foco es el antiguo El Salvador Conte Club de 1915 construido por Daniel Rodríguez arquitecto costarricense multifacético constructor de la de la primera San Salvador denominada la Francia de Centroamérica fundada este este edificio y construido 185 mil colones de la época bastante caro y pues esta construcción armando es un edificio neoflásico de concreto y en su espacio se encuentra diferente de estatus de mármol y granito y hasta 1956 fue la sede del Conte Club al finalizarse el contrato de arriendo y el contrato de permiso fue pasado al estado y ahí se situó el Ministerio de las Unidas Exteriores y en esta toma armando observamos el edificio del Canal 6 uno de los también construcciones icónicas acá de la parte final de la Alameda parte también de los terrenos de la Corporación Salvadoreña y pues acá se recuerdan bastante hermanos porque esto en un espacio de parqueo se realizaban diferentes conciertos de hecho ahí algodón de hecho ahí daba los conciertos lo que pasa es que el Canal 6 en su momento tuvo dentro de su oferta de programación no sé si vos te acordás de este programa que se llamaba Variedad del 6 con David Rosales el amigo de los artistas nacionales exacto que le dio cosa sí exacto entonces parte de la dinámica del programa era de que él invitaba orquestas grupos nacionales que dieran pequeños conciertos en los terrenos de Canal 6 entonces casi siempre los domingos había mucho movimiento en aquella época porque ahí se grababan los los espacios donde las orquestas o grupos se presentaban y aquí Armando llegamos a un a otro rincón escondido pero a la vista la plaza doctor José Gustavo Guerrero diplomático de carrera y este personaje salvadoreño Armando ha tenido una carrera impresionante en la parte diplomática de hecho él es pionero en la parte de diplomacia a nivel mundial no solamente a nivel salvadoreño él es una persona muy importante para la para la diplomacia y la jurisprudencia en el mundo él fue el último presidente de la corte permanente de justicia internacional de la Haya de 1931 a 1945 y posteriormente fue el primer presidente de la corte internacional de la Haya la que ahora la que ahora es un organismo de las Naciones Unidas de hecho de hecho él presidió presidió la la sociedad de naciones o la liga de las naciones que es la organización precedente a lo que ahora conocemos como las Naciones Unidas correcto entonces diplomático de carrera abogado y juez importante para la historia de El Salvador con poco reconocimiento podríamos decir casi no hay mucha información sobre él y que bueno fue incluso candidato a premio nobel de la paz correcto tantísimo y bueno con estas tomas nos vamos finalizando este video en los alrededores de la actual casa presidencial o El Salvador con el club agradeciendo la compañía de siempre de ustedes gracias hermano también y pues que pasen feliz día cuídense mucho y nos vemos en la próxima caminata y y Gracias por ver el video.